¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oye! ¡Esta personalidad me aburre! ¡No! ¡Esto también! ¡Vamos, para! ¿No ves que no se va a terminar? ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Estás entrado! ¡Todos mis niños son iguales! ¡Les encanta! ¡Oh, mucho feliz! ¡Yo te amo! ¡Oye! ¡Os están cortando! ¡Oye! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué masacre! ¡Auxilio! ¡Ya la mataron! ¡Auxilio! ¡Oye! ¡Muchas gracias! ¡Me estás arreglando! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Un poco más! ¡Ya! ¡Falta poco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Fuera de aquí! ¡Déjalo! ¡Que lo dejes, te digo! ¡Vamos! ¡Me rindo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso duele! ¡Oh! 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 ¡Me encanta escuchar música! ¡A ver tú, idiota! ¡Despiértate! ¡No puedo subir! ¡Idiota! ¡Toma, idiota! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Oh! ¡Me encanta verlos! ¡Oye! ¡Pero no puedo avanzar! ¡No puedo avanzar! ¡A ver con esto! ¡Ahora soy muy fuerte! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Estoy muy viejo para esto! ¡Un poco más para este pobre anciano! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Un poco con cuidado! ¡Sí! ¡Un poco de cuidado! ¡Y ahora vamos! ¡Vamos poco a poco! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Gracias por ver el video.